¿Qué es la desaparición del outsourcing? ¿Trabajas para estas llamadas agencias o call centers o agencias de marketing y le prestas servicios a otra empresa diversa? Sí, trabajo en una campaña que, bueno, las empresas son muy atentos, pero quiero saber ahí que le presto unos servicios a un banco. Ah, un banco. Ah, ok. Pues sí, mira, qué bueno que nos llamas. Sí, efectivamente, como tienes la inquietud, la Cámara de Diputados recién acaba de aprobar una ley que, entre otros puntos, extingue a las llamadas empresas de outsourcing, como seguramente es en donde tú trabajas. Con ello va a implicar que la empresa que está recibiendo tus servicios, en este caso me dices que es un banco, te tendría que contratar como su trabajadora porque ella es la que realmente está recibiendo tu servicio. Y la empresa para la que estás laburando, que aparentemente, o la que te paga tu nómina, que es una outsourcing, tiene dos posibilidades. La primera de ellas sería liquidarte al 100% porque se está terminando el trabajo. Liquidarte al 100% significa que te tendría que pagar tres meses de salario, tu prima de antigüedad y el finiquito que te pueda corresponder por salarios pendientes, comisiones, bonos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y lo que te puedan deber. La segunda posibilidad sería que la empresa para la cual tú estás llevando a cabo las campañas o los servicios, que en este caso me dices un banco, te absorba y te reconozca tu antigüedad y todas tus prestaciones. En este caso, como se está dando una sustitución patronal o un reconocimiento patronal, no tendrían que liquidarte, pero tendrías que ser muy cuidadosa, uno que te reconozcan tu antigüedad, que te respeten o mantengan tu salario y que te reconozcan todas las prestaciones que ya tenías con esta compañía que me dices que no me quieres dar el nombre, pero me comentas que son muy atentos. ¿Tendrías alguna otra duda? Sí, y si yo ya no quiero trabajar para el banco en este caso, ¿qué? Bueno, mira, todo dependería del acuerdo que se haga, porque si la empresa de outsourcing, en el primer caso, pues si te va a liquidar, no había problema y ahí termina el asunto. Pero si ellos te dicen, no, no te voy a liquidar, te voy a transferir al banco en este caso. Bueno, si tú ya no aceptas la transferencia, sería tanto como que tú estás renunciando, porque la empresa no, ni el outsourcing, ni el banco te están quitando tu empleo, simplemente te lo están ofreciendo, te están respetando condiciones y con ello tú estarías renunciando. Si tienes más dudas, te voy a dejar varias formas de contacto. La primera de ellas, nos puedes enviar un correo a la dirección contacto arroba conciliación y arbitraje punto MX o bien nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales, búscanos como conciliación y arbitraje México para que de manera personal te podamos programar una cita en nuestras oficinas y podamos resolver esta y todas las dudas que tengas sobre tu trabajo. Ya por último, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Continuamente estamos subiendo contenido. Gracias por ver el video.